Yo sé que es el flow con el truco del mo, combinado con el bo, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, ponés el piso a temlar, tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti, cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así, cuando suene el dembo, tú mandas por aquí Si lo bailas, li-li-li-li-li-li-li-li, lígalo por ti, si te sacan a bailar, tú le dices sí Como los bebés, como los bebés, doble a mentir, de la cabeza en los pies, tú eres feliz Si bailan así, con el mismo sentir, con tanta candela no puedes subir, la noche está obvio, no puedo dormir Porque lo hacemos así Aprende el mundo, diga Todo el mundo, diga Todo el mundo, diga Todo el mundo, diga con el temblor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!